Cuando oigo la palabra fútbol viene una pasión, pienso sobre todo en la infancia. Para mí el fútbol es la conexión con el universo en el que no había tiempo, obligaciones. Es el momento de los veranos, de pasar seis, siete horas, ocho horas jugando al fútbol sin descanso. Es decir, es un momento de prolongación de lo que yo entiendo como felicidad absoluta. Yo creo que la magia del fútbol, lo que tiene el fútbol, es una magia especial de la sencillez del juego. Y que ha conseguido que todo el mundo, en mayor o menor medida, en algún momento de su vida, o lo haya practicado o tenga una cierta relación de intimidad con él. Y por eso es una de las grandes argamasas que cohesiona la sociedad en todos los lugares del mundo. Al fútbol se juega lo mismo en un suburbio de Sudáfrica o en una favela de Brasil, que es la ciudad más rica del mundo. Es algo que pone de acuerdo al intelectual y al obrero, al multimillonario y al pobre de solemnidad. Y crea una especie de suprahermandad por encima de los países, de las religiones, incluso casi del tiempo. Porque los aficionados también creemos que hemos visto jugar y sabemos cómo jugaban los equipos que no hemos visto nunca, ni los jugadores que no hemos visto nunca. Entonces es una magia inexplicable, pero al mismo tiempo que ha conseguido ser universal. Yo llego a la ejecución de este libro, nunca fuimos más felices, porque entiendo la literatura como un acto autobiográfico. Yo creo que lo que hacemos los escritores es contar a través de una aventura con el lenguaje, en el lenguaje, nuestra aventura en el mundo. Entonces, bueno, he dedicado mucho tiempo al fútbol como padre de hijo que lo practica, como aficionado, como apasionado. Y yo sabía que más tarde o más temprano terminaría escribiendo un libro así. Pero precisamente por eso, porque creo que la literatura es siempre una forma de autobiografía. Todo lo que escribimos, desde la lista de la compra hasta la poesía confesional, las memorias, los ensayos, todo es autobiográfico. Creo que el fútbol es una materia literaria magnífica. La literatura trata de explorar el corazón humano, es decir, las pasiones del hombre. Y no hay un universo tan pasional en donde se deposite tanta energía psíquica como en el fútbol. Si lo pensamos bien, al cabo del día hay millones y millones y millones de personas que dedican mucho tiempo del día a pensar sobre el equipo de sus amores, a reflexionar, a leer prensa deportiva, a fabular sobre lo que va a ocurrir el sábado o el domingo en el partido. Al mismo tiempo pueden tener un hijo que lo practica o ser ellos mismos todavía futbolistas retirados que hacen pachangas con amigos. Entonces, bueno, hay pocos ámbitos en donde, como digo, haya un caldo pasional tan excelente. Entonces, me parece una temática relativamente poco explorada. Y yo creo que eso proviene de una cierta y falsa superioridad moral que ha tenido el universo intelectual sobre el universo físico. Y me parece que no debe ser así. Sí, yo defiendo la figura del aficionado ilustrado. Me parece que es hacia donde debería conducir el espectador de fútbol su destino. ¿Qué entiendo por un aficionado ilustrado? Bueno, pues en primer lugar, alguien que trata de ser educado, que trata de ser caballeroso, que conoce la tradición de su deporte, que conoce la tradición del club al que quiere o de los clubes que le son simpáticos. Porque no creo tampoco en la afición fundamentalista. Por lo menos yo no me considero un aficionado fundamentalista. Igual que me gustan distintos escritores, a veces escritores aparentemente contradictorios, igual que me gustan ciudades aparentemente contradictorias o comidas aparentemente contradictorias, creo que gustamos de lo diverso. Y en fútbol a mí también me gusta disfrutar de lo diferente y de lo diverso. Y es ese aficionado que es reflexivo, que trata de interiorizar su pasión, su afición, y que intenta también hacer que los demás la conozcan a través de sus conversaciones o incluso de sus escritos y llegue al caso en el que puede o quiere o sabe escribir. Me parece que es una figura que deberíamos reivindicar frente al hooligan, frente al aficionado exacerbado, el aficionado ilustrado. Si yo jugué al fútbol hasta los 22, 23 años, llegué a jugar entonces en tercera división, pero en la época en que no existía la segunda B. Es decir, que era un nivel ya bastante importante. Jugué en el club decano de la comunidad valenciana, que es el Burjasot. Aunque hay bastantes peleas entre Valencia, Levante y Burjasot sobre quién es el club más antiguo, pero parece ser que en realidad es el Burjasot. Y bueno, era un club muy interesante, un club al que todos los años acudía en equipos durante la pretemporada, en equipos de primera división para celebrar que el Burjasot era el club decano. Tuve el, no digo placer porque fue muy duro, pero sí el honor de durante 30 minutos marcar a Lobo de Yarte en el tiempo en que la gran delantera del Valencia era Rep, Diarte y Kempes, una de las mejores delanteras de la historia del Valencia. En aquel tiempo me hacían jugar de defensa central, pero yo creo que tenía más capacidad para jugar de medio centro, un medio centro más técnico. Me habría gustado ser bastante mejor jugador en esa posición. Yo creo que el fútbol lo hacen los centrocampistas. A mí me gusta mucho la línea medular, lo que se llama ese espacio que es al mismo tiempo de creatividad y de defensa. Y me parece que es la posición platónica. Y que el fútbol siempre pasa por eso, por los mediocentros. Mi hijo juega de mediocentro. Bueno, no tengo un solo jugador en mi corazón, pero si me forzárais mediante amenazas a escoger uno, me quedaría con Johan Cruyff. Cruyff ha sido para, creo, mi generación, no solamente un extraordinario futbolista, sino que era otra cosa. Era una revolución en la España de la época, desde todos los puntos de vista. Era el Vítel del fútbol, el que trajo ese fútbol holandés, que es el que, en definitiva, ha triunfado en los años posteriores como modelo. Y para mí es el futbolista de mis sueños. Pero, como valencianista o furibundo, tengo dos jugadores también en mi corazón. Óscar Rubén Valdés, que ha sido uno de los grandes futbolistas, de los grandes extremos del Valencia y de la selección española. Y también, sobre todo, Kempes, Mario Alberto Kempes, el matador, yo creo que ha sido el mejor jugador probablemente de la historia moderna del Valencia. Los viejos del lugar dicen que son Puchades y Kempes. Yo a Puchades no lo pude ver. Pues, sin duda, yo creo la final del Mundial de México entre el Brasil de Pelé, Yaisinho, etcétera, y la Italia, aquella maravillosa. Ese es el Mundial más lejano que yo recuerdo y uno de los partidos míticos. Hay quien me dice que yo no lo puedo recordar como lo recuerdo, pero yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Lo he visto muchas más veces, no sé si al final he construido ese recuerdo, pero ese es el partido mítico para mí, esa final que gana Brasil por cuatro goles a uno y que está llena de la esencia de ese gran fútbol moderno que hacía Brasil. Bien, yo todavía estoy esperando la obra maestra, la maravilla cinematográfica sobre fútbol, es decir, en que el juego, la exhibición del propio juego forme parte de esa obra maestra. Yo creo que hay maravillas que tiene el fútbol como telón de fondo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Raulito, la película argentina, y me gusta muchísimo una película que se llama La final, que es como en distintos lugares del mundo, en la estepa siberiana y en la selva de Brasil, en el desierto del Magreb, viven la final de Brasil contra Francia, no recuerdo ahora de qué año es, y todas las peripecias que tienen que realizar para poder ver esa final. Pero creo que todavía no se ha rodado la gran obra maestra del fútbol que yo espero ver algún día. Y en cuanto a la literatura, pues mira, voy a ser también un poco pesimista en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, en poesía, el fútbol no tiene ese gran poeta que sí que tiene, por ejemplo, el mundo taurino. No hay una elegía tan extraordinaria como el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca en el fútbol. Hay cosas, hay detalles, hay poemas interesantes. Todo el mundo cita el poema de Blatko de Alberti. Pero tampoco hay una obra maestra literaria en poesía. Yo a veces lo atribuyo a que lo que es la esencia del fútbol no tiene tragedia. El mundo taurino sí. La muerte está flotando siempre sobre la plaza. Pero en el fútbol no. En el fútbol, el fútbol tiene tragedias, pero son tragedias posteriores sobre el destino de los jugadores, sobre... Pero no... El juego en sí, afortunadamente, no tiene tragedia. Y yo creo que eso le ha restado profundidad, intensidad por parte de los escritores. Gracias. 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 Gracias.